Nutritía, programa de consejos prácticos para tener un correcto balance en nuestra alimentación. Nutritía al aire. Nutritía al aire. Muy buenos días queridos amigos, bienvenidos al programa de Nutritía al aire. Nutritía, hoy vamos a hablar un tema muy singular que todas las mujeres también y hombres también saben utilizar y es acerca de este secretito de las fajas, de los laxantes. Otra profesional en el caso nos va a ampliar más este tema, así que quiero darle la bienvenida a la nutricionista Cristina Bajaña. ¡Holi! Hola mi Jen Jen, ¿cómo estás? Bueno, vamos a hablar de algunos, no sé si decirles mitos, pero algunos accesorios, instrumentos que se utilizan y que son riesgosos para la salud, no solamente física, sino también económica, porque al final nos hacen gastar mucho en estos miles de intentos por supuestamente encajar ahora sí en una figura que supuestamente es la aceptada, que supuestamente va a ser la figura ideal y al final pues simplemente se nos lleva a nuestros sueños, nuestro dinero, nuestros anhelos, nuestra autoestima y nuestra seguridad y nuestra confianza corporal. Y vamos a hablar de tres cosas específicas, que es el uso de las fajas para moldear el cuerpo o reducir medidas, vamos a hablar sobre los laxantes también, como los enemas o laxantes orales, que muchas personas utilizan para ver menos números en la balanza, y también vamos a conversar sobre, que ya se me fue, mira que está, de tanto hablar sobre las pastillas, sobre las pastillas de pérdida de peso. Es un poco extenso el tema, pero vamos a resumirlo, ya, y vamos a comenzar con las fajas. A ver, Joni, yo te pasé unas fotitos, no sé si nos puedas ayudar mostrando una de las fotos, bueno, la primera es una persona famosa, publicando, promocionando las fajas. Las fajas tenemos que tomar en cuenta que al igual que todos esos productos de los cuales vamos a hablar hoy, forman parte del negocio multimillonario de la pérdida de peso. La pérdida de peso, la ciencia no sabe, no ha descubierto aún, cómo lograr una pérdida de peso permanente en las personas. La pérdida de medidas o de peso, a través de cualquier tipo de tratamiento que se les pueda ocurrir, se da de forma solo temporal. Solo temporal, por eso el 97% de las personas que pierden peso o medidas, a partir de cualquiera de estos instrumentos o de tratamientos o dietas, recuperan todo el peso. El 97% recuperan todo el peso en máximo 2 a 5 años, y probablemente este 3% restante simplemente lo que hacen es vivir continuamente en restricción y vivir continuamente utilizando estos métodos para sostener ese tipo de cuerpo. Entonces, las fajas forman parte de este negocio multimillonario que genera, que factura, adivina el yen yen. 78 mil millones de dólares anualmente solo en Estados Unidos. A nivel mundial supera, si no me equivoco, los 300 mil millones de dólares. Y las fajas, ¿qué es lo que pasa? Bueno, mira, uno tiene como que en su imagen que el cuerpo solamente es la carcasa externa. Es como cuando uno agarra el celular y piensas que solamente es esto de aquí. Pero, ¿qué pasa cuando tú abres el celular? ¿Qué aparece ahí? No es así de lindo como está acá, ¿no? El celular por dentro está lleno de conexiones, sistema operativo, cables, bueno, estas cosas que yo no sé porque no soy de ese mundo. Pero dentro de nuestro cuerpo tenemos lo que es nuestro sistema operativo, exactamente. Nuestros órganos. Estos órganos que sirven para transitar la vida, para estar vivos. Porque a nuestro cuerpo lo que principalmente le interesa es estar vivos. Entonces, tu cuerpo no sabe cuando se siente apretado, ajustado, cuando siente que la cavidad, el espacio que ha sido naturalmente diseñado para que existan y para que funcionen al 100% estos órganos, no entiende qué es lo que sucede cuando se ve tan ajustado de forma, pues en este caso voluntaria, porque la persona se está poniendo la faja, por una decisión personal. Y lo que pasa es que estos órganos, ahí no sé si yo ni nos puedes ayudar con la siguiente imagen, estos órganos no van a funcionar al 100% de una forma ajustada y apretada y van a probablemente generar distensión abdominal, inflamación de los órganos que están apretados, inflamación del colon. Es muy común que las personas al momento de sacarse las faja instantáneo, una distensión abdominal tremenda, seguida de gases, de flatulencias, de estreñimiento, de diarrea, de cólicos, de malestar digestivo. Puede generar también reflujo gastroesofágico, puede generar alteraciones digestivas en todos los órganos que están también relacionados dentro de esta cavidad abdominal. Johnny, me pusiste la fotito donde se ven los órganos por dentro, es como un dibujillo para que ustedes se hagan una idea. Cuando uno se pone una faja, no es una cuestión que nuestro cuerpo es como un tubito y que solamente por fuera se disminuye esta medida. Todo lo que está dentro tuyo, tu estómago, tu páncreas, tu intestino delgado, tu intestino grueso, el hígado, todos los órganos cambian de posición, cambian de posición porque se tienen que ajustar a ese espacio más reducido que hay. Ahí está, ahí está una imagen que más o menos te es como para ilustrar un poco el cambio de posición de los órganos internos y es por este motivo que cuando uno se retira la faja, en gran parte de los casos lo que sucede es que hay una inmediata distensión abdominal. Eso es en el aspecto físico, pero luego en el aspecto mental, ¿qué sucede? ¿Por qué tendría yo, tendría una mujer o un hombre, aunque suele, la verdad es que las fajas son algo más utilizadas y todas estas cuestiones de pérdida de peso son más vendidas, más utilizadas en mujeres, pero ¿por qué tendría una mujer que modificar su forma corporal? Es la creencia, el prejuicio de la sociedad de que el cuerpo de una mujer tiene que ser de cintura delgada, tiene que ser fino, tiene que ser el... ¿cómo se dice? No es elastizado, se me fue la palabra. Tiene que ser estilizado. Tiene que ser estilizado. Pero por supuesto que todo esto es basado en estándares que son irreales, a los cuales prácticamente ninguna mujer va a llegar, y por eso es que utilizar este tipo de productos donde alteras tu forma natural y fisiológica, lo único que genera es que las personas empeoren su imagen corporal, rechacen más a sus cuerpos, porque tu cuerpo al final es el que tienes cuando te sacas la faja. Y claro, si te sacas la faja y te ves al espejo y lo que vas a decir es que mi cuerpo está mal, mi cuerpo es incorrecto, mi cuerpo no es válido, no me van a querer, no puedo salir a las fotos con este cuerpo, no voy a tener sexo con este cuerpo... O sea, si vas a mirarte con unos ojos negativos y vas a tener un continuo diálogo interno, negativo, de rechazo corporal, que refuerce más el rechazo corporal, porque por supuesto tu cuerpo no es el que es con la faja, entonces al final tu autoestima va a empeorar cada vez más, 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 más y más. Yo tengo pacientes que... y tengo que contar muchas veces esas experiencias porque a veces como que uno no se da cuenta que son cosas que pasan en la realidad y no solamente están en la estadística. Tengo pacientes que tienen 55, 60 años y van por 7 liposucciones, 1, 2 cirugías bariátricas, fajas toda su vida, pastillas de pérdida de peso toda su vida, dietas toda su vida, o sea, es una vida de obsesión. ¿Y por qué una mujer tendría que cambiar su forma natural? Hay diversidad de cuerpos y eso tiene que ser aceptado, que nuestro sistema no lo acepte es cuestión del sistema, o sea, quien está mal es el sistema, la sociedad, los estándares, los cánones, las reglamentaciones del cuerpo aceptable, pero no el cuerpo de las personas. Está bien si tú no tienes un cuerpo de cintura delgada, es válido, forma parte de la diversidad corporal. De hecho, la menor parte de la diversidad corporal del mundo son las personas que son muy delgadas o que tienen una cintura muy fina. La gran mayoría, imagínate, de toda la humanidad, que todas las personas, que todas las mujeres tengan una cintura finitita y que tengan el mismo peso, el mismo cuerpo, no tiene sentido, porque así como existen personas más altas y personas más bajas, personas de color de piel más oscuro y otras más claras, personas con el cabello chorrito, personas con el cabello lacio, personas con los ojos más claros, otras con los ojos más oscuros. También hay personas que tienen cuerpos más pequeños, personas de cuerpos más grandes, personas con cintura más fina, personas con cintura un poquito más ancha, y eso está bien. Los cuerpos son válidos y está bien y no tienes por qué estar gastando, invirtiendo, no invirtiendo, gastando, es la palabra adecuada, en este tipo de fajas que yo creo que casi todas las mujeres en algún momento de la vida les han utilizado. Eso te iba a decir, Cristi, que la mayor parte de las mujeres hemos utilizado fajas, y aquí yo quiero hacerte una pregunta, digamos, hay unas personas que utilizan fajas, cualquier tipo de fajas, porque yo creo que la faja más bien es para, creemos que es para moldear el cuerpo, pero ahora lo vemos, incluso lo vimos en la imagen ilustrativa, que normalmente apretamos nuestros órganos o los movemos del lugar. Cuando hemos durado, yo conozco también casos de personas que han durado todo un día entero, desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche con fajas, y al momento de quitarla, ellas se ven una cinturita, pero empieza el dolor bajo, un dolor horrible bajo, pero no se empiezan a hinchar. Mi pregunta es la siguiente, ¿uno después de utilizar faja puede verse un poco moldeado, pero después de los días empieza a tener como un efecto rebote, a hincharse? Por supuesto, de hecho, quiero hablar de un tipo de faja específica que creo que ya no es tan común, tan famosa, pero en su momento fue un boom, que era la faja de yeso. No sé si te acuerdas o en algún momento viste que se ha utilizado. La faja de yeso es literalmente, te enyesan el abdomen, y claro, pues, y no es un día, te la dejan como 15 o 20 días. Y por supuesto, mientras más tiempo te la dejes, lo que va a suceder también es que vas a perder líquido en esa zona. Y como el líquido forma parte de todo nuestro cuerpo, si pierdes líquido en esa zona, vas a estar, realmente lo que vas a estar es deshidratada. Entonces, al momento de pasar las horas, los días, y re-hidratarte y no tener la faja puesta encima, otra vez vas a recuperar las mismas medidas de antes. Es decir, no es algo, por supuesto, no es algo que en absoluto va a ser permanente. De hecho, el efecto rebote es mucho más veloz que una dieta. O sea, las dietas usualmente te generan un efecto rebote, dependiendo de cuánto tiempo le haya hecho a una persona, pero en la evidencia científica está que no más de 2 a 5 años, las personas, casi todas las personas recuperan otra vez el peso. Y en el caso de las fajas, es cuestión de días. Y luego también hay tipos de, y ahí vamos a, si tienes otra pregunta sobre las fajas, las podemos contestar, pero si no, pasamos al otro método. Lo que te iba a comentar es que, primero hay que saber también cuál es la diferencia entre las fajas normales, en la que yo me pongo un día, y ya sabemos que quizás después cuando me las saque me voy a ver algo de cintura, pero después voy a empezar a hinchar, hinchar, evitar esa molestia de solo un día, imagínense, un día poniéndose faja, y los otros días estar como que hinchadita y todo. ¿Cuál es la diferencia, Christy, de las fajas que yo misma me las recomiendo, que yo me las quiero comprar para verme bien, a las fajas post cirugía? ¿Tienen el mismo efecto de daño? Bueno, mira, estamos hablando específicamente de las fajas que son moldeadoras para reducción de medidas, para reducción de cintura. Sé que hay unas fajas especiales, que de estas no estoy hablando, las fajas de postura, por ejemplo, incluso a nivel industrial, me parece, no sé si has visto alguna vez, los obreros, las personas que trabajan en construcción, que tienen una faja, pero es más bien como para evitar que hayan hernias, o sea, es para otro tipo de cuestión, y no, por supuesto, no es esta faja que comprime los órganos, es otro tipo de faja. Incluso muchas veces estas fajas no son completas. Tú ves que muchas de estas fajas que se utilizan para reducción de medidas son fajas, incluso que vienen desde la rodilla, o sea, vienen todas ajustaditas hasta acá. Entonces estamos hablando de este tipo de fajas, no de otro tipo de fajas. Fajas de medidas para pérdida de peso. Y sabes que también yo quiero enmarcar mucho más allá de solamente lo físico, lo que pasa mentalmente, porque cuando una persona vive sintiendo que tiene que utilizar faja para poder vestirse, ponerse alguna ropa o salir a algún evento, por supuesto que hay una falta de aceptación corporal, que es dificilísimo en nuestra sociedad, porque vivimos en una sociedad que continuamente te recuerda que tu cuerpo está mal, pero no es que tu cuerpo está mal, o sea, continuamente te recuerda que todos los cuerpos de las mujeres siempre hay algo que está mal, nos lo han enseñado desde niñas, porque a una niña de dos años no se le ocurriría usar una faja, jamás le pediría a su mamá usar una faja. Son cuestiones que las vamos aprendiendo en el camino, son creencias que las vamos escuchando, porque lo vemos en nuestra mamá, en nuestra tía, en la tele, porque nos dijeron en algún momento, son cuestiones que las vamos internalizando y creencias que las vamos creyendo como nuestras, pero no son, son producto de una relación tormentosa y mala con nuestros propios cuerpos, nuestros propios cuerpos merecen poderse vestir libres, sin estar fajados, sin estar apretados, sin estar ajustados, porque una vida apretada no puede ser vivida de forma, pues me entiendes, feliz, alegre y libre. Claro, pasando un poquito ya del tema de las fajas, como lo habías mencionado, Cristi, al principio es un tema muy amplio, vamos a hablar de tres cosas que son mitos como para bajar de peso, ¿qué pasa con las personas que bajan de peso por medio de laxantes? ¿Cuál es el daño que le podemos hacer a nuestros cuerpos, Cristi? Bueno, además quiero hacer un disclaimer inicial, muchas de las conductas que vemos normalizadas en la sociedad, por ejemplo el uso de laxantes para pérdida de peso, se llaman conductas de riesgo de trastornos alimentarios, es decir, son conductas que están presentes en personas que tienen trastornos alimentarios, y si haces alguna de estas, utilizar pastillas, agraxantes, utilizar laxantes, no es normal, o sea, son conductas desordenadas, por supuesto que son conductas que agreden a nuestro cuerpo, y los famosos laxantes existen de dos maneras, los laxantes orales, que son los que se toman en pastilla, en polvo, etc., que se los puede comprar en cualquier sitio, y luego hay unos laxantes, que el otro día salió por ahí un video que se viralizó de moda, y yo hice una denuncia sobre ese video, son laxantes tipo enemas, y bueno, lo que sucede es que por supuesto, pierdes mucha agua corporal, eso es lo que principalmente pierdes cuando te tomas el laxante, o te colocas el enema, vas a perder mucha agua, como les dije, gran parte de nuestro peso corporal es de agua, y por supuesto vas a perder peso en agua, que es lo que sucede, te hidratas, y a lo largo de los días que te rehidratas, otra vez vuelves a recuperar ese peso, y lo que sucede también es que generar esa especie de tránsito intestinal acelerado, por no decirle otra palabra, lo que pasa es que es muy agresivo, o sea, eso no es la normalidad, el tránsito intestinal tiene que ser, ni para el estreñimiento, que es demasiado lento, ni para el otro lado, que sería derredado, sería un tránsito intestinal demasiado acelerado, porque lo que sucede es que es agresivo, y puede generar irritación, puede generar dolor, y puede generar mucha deshidratación, ¿cuál es el riesgo de este método? Que las personas, como ven una entre comillas diferencia en su peso, muchas personas lo utilizan de paso, como algo habitual, justificado en el detox, y la limpieza colónica, que eso es una justificación, para nada más seguir haciendo una conducta desordenada, que eso por supuesto que no le hace bien en absoluto a tu cuerpo, tus órganos, ya tienen la capacidad de desintoxicarte, el pulmón, el hígado, el riñón, el páncreas, si tú, te generas, un tránsito intestinal demasiado acelerado, no vas a desintoxicarte, vas a deshidratarte, y la deshidratación, lo que puede ocurrir, es que nos lleve a carencias de electrolitos, a carencias de minerales, y por supuesto que puede caer en una hospitalización, una persona que llega a un nivel de deshidratación tan severo, tú solo imagínate, cuando uno está como con fiebre, y te deshidratas, estás así, bajo energía, o cuando en algún momento, por alguna razón, a uno se le ha aflojado por ahí su estomaguito, y uno está pero mal, Dios mío, con rehidratante, acostado, ya, imagínate que hay personas que se inducen voluntariamente a vivir con estos métodos, siempre, por supuesto que además su nivel de energía va a estar bajísimo, puedes caer en una carencia nutricional, puedes caer en una hospitalización, así que definitivamente no es un método ni seguro, es absolutamente riesgoso, es una conducta desordenada, es una conducta de riesgo de trastornos alimentarios, lo único que te va a hacer es deshidratar, y potencialmente generarte carencias de electrolitos, de minerales, que te pueden llevar a una hospitalización, así que ya saben chicos, no sigamos este método para bajar de peso, porque realmente nos hacemos daño, nos deshidratamos, como decía la doctora Christy, y también irritamos nuestro estómago, y ahí en ese momento que nosotros irritamos nuestro estómago, también se nos va a complicar, qué alimentos vamos a consumir Christy también, ¿verdad? Sí, por supuesto, va a ser mucho más difícil, ahí es que las personas tienen alteraciones digestivas, me arde acá, me hincha lo de acá, me distiende lo de acá, no puedo digerir, no puedo digerir, de hecho, tengo que hacer la relación con los trastornos alimentarios, porque son cosas que se ven dentro de estas enfermedades, muchas de las personas que tienen TCA, trastornos alimentarios, tienen unas alteraciones digestivas fuertes, dentro de ellas, úlceras, gastritis, síndrome de intestino irritable, esofagitis, reflujo gastroesofágico, acidez, es por supuesto que es normal, porque estas y otro tipo de conductas más, se dan con la intención de vaciar, de vaciar lo que sea que se pueda vaciar, vaciar el estómago, vaciar el intestino, deshidratar, bajar el peso, bajarlas entre comillas medidas, pero es riesgosísimo, es riesgosísimo, y por supuesto, también empeora y daña tu imagen corporal, porque no es una forma para nada saludable ni sostenible, a través de la cual tu cuerpo tenga que permanecer para tener ese tipo de peso o de cuerpo, o sea, quiero que tengan algo súper claro, si lo que tú tienes que hacer para que tu cuerpo tenga ese peso que entre comillas tú crees que es el ideal, es una vida restrictiva de conductas desordenadas, simplemente ese no es tu cuerpo, es difícil escucharlo, porque uno quiere escuchar esa frase que te refuerza, que sí, tú puedes, si tú quieres, si tú tienes fuerza de voluntad, si tú tienes disciplina, pero con los cuerpos no sucede de esa manera, los cuerpos son diversos, y tu cuerpo va a tratar de luchar, como de lugar, a regresar a su punto de origen, a su punto natural, lo que sucede es que con cada uno de estos intentos, entonces el cuerpo eventualmente va a ir teniendo más daños y más daños, o sea, no es que simplemente regresa al punto de inicio, regresa al punto de inicio con un metabolismo dañado, con un sistema digestivo alterado, con unas sensaciones de saciedad y apetito alteradas, entonces, con un montón de efectos secundarios que son nocivos y potencialmente perjudiciales. A través de redes sociales hay una curiosidad, me dice el doctora, le cuento que yo usaba té y solo me mandaba al baño, luego dejé de tomar el té y no podía ir al baño, si no tomaba el té, ¿esto a qué se vio, Cristi? Bueno, a esto se debe el hecho de que nuestro sistema digestivo se vuelve, por así decirlo, dependiente de, supongo que por té me habla de algún tipo de té, que laxante, que le promovía el movimiento digestivo, y es una de las cosas que también, mira, me olvidé de mencionarlo, pero sí, es una de las cosas que también puede suceder, dependencia de este tipo de cuestiones, de laxantes, enemas, y que luego, si no hay un laxante, es como que el intestino ya no sabe cómo funcionar, porque solamente funciona estimulado, por así decirlo, y con una estimulación agresiva, o si no, por el otro lado, el lado contrario, simplemente no funciona. tiene solución, yo le recomendaría que si es que esto es algo que permanece con usted hasta la actualidad, visite algún gastroenterólogo, pero por favor, nunca más vuelva a tomar este tipo de recursos para nada, o sea, que si es que es un té de manzanilla, que si es un tecito de por aquí, pero como decir, me voy a tomar ese té todos los días, y luego también hay personas que se toman cuatro tés, cinco tés, entonces, por supuesto, tu colon se vuelve, se adapta, se adapta, y se acostumbra a que funciona, sobre todo, a través del estímulo externo, y no de lo interno, porque nuestros cuerpos están diseñados para funcionar de forma natural y fisiológica, sin ningún tipo de estimulante externo. Y ahí es donde podemos ver los dichosos efectos rebrote, yo, toda la conversación que ha estado el programa el día de hoy, me he dado cuenta que, como decía Cristi, el cuerpo se puede adaptar a ciertas cosas, entonces, si el cuerpo es tan maravilloso, y se adapta, ¿por qué mejor no lo adaptamos a comer comida sana, Cristi? Sí, sería, es fácil, parece que fuera tan fácil decirlo, pero sabes que yo me he dado cuenta de algo en los últimos meses, años, y por eso he tratado de abogar mucho por el tema de la salud mental, y el tema de sentirte bien con tu cuerpo, porque lamentablemente, o sea, tú andas a un gimnasio, tú pregúntale a cualquier mujer, ¿por qué come fruta y vegetal? ¿o por qué entrena? y difícilmente te van a decir, ay, porque me siento con energía cuando como fruta, porque me siento, o sea, te van a decir estas cosas más profundas de utilizar fruta, verdura, o de entrenar, lo que sobre todo te van a decir, ¿por qué entrenas? para bajar de peso, ¿por qué entrenas? para poder comer, ¿por qué entrenas? porque ayer comí no sé qué cosa, ¿por qué comes fruta? porque es que para bajar de peso, ¿por qué comes vegetal? o sea, el tema del cuerpo, es algo que está tan profundo, tan enraizado, en la mente de las personas, que la gente ya no entrena, ¿por qué me siento bien? ¿por qué me siento activa? ¿por qué me siento con energía? ¿por qué puedo dormir mejor? ¿por qué me desestresa? ¿por qué me ayuda a desconectar? ¿por qué me ayuda a sentirme ágil? ¿me ayuda a sentirme activa? no, para bajar de peso, y si no bajas de peso, la gente deja de entrenar, entonces es súper importante, que uno entienda, que una mala relación, con la alimentación, y con las conductas, y con los hábitos, y no hacerlo de forma sostenida, es por el peso centrismo, de nuestro sistema, es por enfocarte, en el cuerpo, y en el peso específicamente, y no en las conductas, de autocuidado, y las otras cosas maravillosas, y positivas, que puedes tener, sobre tu salud física, y mental, así que es importante decirlo, es que si, vivimos en una sociedad, para la cual, el tema corporal, es digamos, una presión fuerte, pero quiero que sepan, y es algo que se lo pueden reafirmar, día a día, que el problema, no son los cuerpos, el problema, es que la sociedad piensa así, sin embargo, la sociedad empieza por nosotros, si cada uno de nosotros, empezamos a cambiar, la forma a través de la cual, vemos estas conductas de autocuidado, y nos relacionamos en la vida, y no estamos, por ejemplo, una de las cosas que suceden, y con las cuales, uno puede empezar a hacer cambios, es no tener, estas conversaciones, de cultura de dietas, todo el tiempo, tú vas a una peluquería, y están hablando de dietas, vas a una reunión familiar, y están hablando, de la keto, del ayuno, vas al gimnasio, y están hablando, de que comieron ayer, que están quemando hoy, vas acá, vas allá, todo el mundo habla del tema, de dieta, 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 cuerpo, peso, 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 o sea, es una cosa tóxica, entonces, por supuesto, el diálogo y el cambio empieza en ti, tú puedes empezar a tratar de no seguir difundiendo este tipo de información que es perjudicial, cambiar un poco la percepción que tú tienes sobre tu cuerpo, sobre tu alimentación, y tu mundo poco a poco va a ir cambiando también alrededor, y el último, porque si no ya nos quedamos sin tiempo, es las pastillas quemadoras de grasa, las pastillas quemadoras de grasa, por supuesto, tienen una mezcla de componentes, entre ellos, unas altas cantidades de cafeína, de taurina, y muchos de ellos tienen estimulantes de la hormona tiroidea, el estimulante de la hormona tiroidea induce a una alteración tiroidea que genera una pérdida de peso acelerada en la persona, lo que sucede es que cuando retiras la pastilla, aparte de posiblemente quedarte con taquicardia o alteraciones cardiovasculares, también te quedas con algún tipo de alteración tiroidea que luego no sabemos si se va a poder reparar, muchas personas necesitan un tratamiento para poder mejorar esta alteración tiroidea, porque por supuesto, si estás tomando estimulantes de la hormona tiroidea, tu hormona tiroidea empieza a responder distinto, empieza a bajar, empieza a bajar su producción de, a bajar o subir su producción normal, y lo que sucede es que al final te quedas con un problema mayor, por supuesto, siempre vienen acompañados de riesgos, de efectos secundarios, y de problemas potencialmente permanentes, algunos de ellos, así que por supuesto, no va a ser la solución, también muchas personas han terminado en el hospital, porque con taquicardia, tenía una paciente que incluso me dijo que le dio como una especie de parálisis en el, como que aquí en el ojo, tenía otro, un paciente hombre, que me dijo que se había enronchado absolutamente todito, hace ya algunos años atrás, y claro, cada efecto secundario es distinto, pero en términos generales, por supuesto, que no va a ser un buen recurso. Muchas gracias, Cristi, por estos tips, de las cosas que no pueden funcionar para hacer una dieta, que pueden poner en riesgo nuestra salud, y también muchas gracias por responder a los comentarios que hemos tenido el día de hoy. Recuerden que el programa de Nutri Tía sale al aire todos los miércoles y viernes a las 11 de la mañana, nosotros estaremos aquí dispuestos a conversar, si tienes algún tema que quisieras saber, puedes sugerirlo a través de nuestras redes sociales, en Instagram como Almacenes Tía S. Cristi, muchas gracias por el día de hoy, realmente hemos aprendido muchísimo, tuvimos bastantes personas conectadas también, y quiero enviarles un saludo a todas ellas y un beso enorme. Gracias Cristi. Gracias a ustedes, nos vemos en el próximo programa a las 11 de la mañana. Un besito.